Se siente bien, contigo baby yo me siento bien, si tu te sientes bien, olvídate del mundo tu también, no te vayas en sentimiento, yo me alegro no estamos en eso, mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando, no te vayas en sentimiento, no me abriste, amor no estamos en eso, mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando, no te vayas en sentimiento, yo quiero, tu quieres, yo quiero, tu quieres. Oye, si tu quieres lo bailamos, pero no me hables de enamorarnos, que yo soy como los ciegos, que si te vi fue en un sueño, yo puedo regalarte flores, pa' que duermas con olores, pero tu en tu casa, yo en la mía, no se me aferre mi niña. ¿Qué es lo que te pasa chula? Yo quiero contarte la pura, déjame llevarte a la luna, apriétate a mi cintura, conmigo no te haga la dura, sé que a ti te canta y te gusta, vamos a hacer travesuras, muévelo sin pena, dale que me gusta. No te vayas en sentimiento, no me abriste, amor no estamos en eso, mi corazón no quiere sufrimiento, una puya más no aguanta, yo solo ando buscando, yo quiero. Tú quieres, tú quieres, yo quiero, tú quieres.